bienvenidos al avance de la telenovela minas de pasión roberta trama un audaz plan para desenmascarar a victoria frente a leonardo el apuesto galán de la historia sin embargo victoria con astucia y sutileza teje una red de engaños para desviar la atención de sus verdaderas intenciones mientras la atención crece leonardo atrapado en medio de este juego peligroso le ruega a roberta que se retire ajeno a las maquinaciones que se desatan a su alrededor mientras tanto en el oscuro rincón del drama el tigre se recupera dolorosamente de una operación su corazón se agita al ver a zaira pero su espíritu se sumerge en la oscuridad del pesimismo convencido de que nunca volverá a caminar cuestionando el propósito de la operación zaira sin embargo revela sus propios planes al tigre confesándole que se reunirá con otra persona tan pronto como él se recupere lo suficiente le advierte sobre la inminente llegada de los documentos de divorcio sumiendo al tigre en la dolorosa realidad de la herida que ha infligido a zaira en el intrigante melodrama de la vida gael con el corazón ansioso espera la respuesta de su padre el tigre sin embargo en un giro inesperado cayetana irrumpe en escena para anunciarle a gael que ha decidido quedarse a su lado con firmeza gael rechaza la propuesta de cayetana revelando que no desea compartir su vida con ella en ese tenso momento zaira la testigo inesperada escucha atentamente las palabras de gael con valentía decide intervenir argumentando que no permitirá que gael abandone a la pobre muchacha que lo enamoró sostiene que él debe asumir la responsabilidad de sus acciones y no dejarla sola en medio de la tormenta emocional que se avecina mientras tanto en el lado oscuro de la trama victoria confiesa a leida que roberta está al tanto de que es emilia la tensión crece cuando victoria revela que ha sembrado semillas de discordia en la relación de su hijo nicolás quien ahora la rechaza sin embargo victoria se muestra imperturbable declarando que esto es sólo el comienzo de una guerra afirma con determinación que no permitirá perder a su hijo bajo ninguna circunstancia en medio de la tormenta de emociones roberta desafía las pataletas de leonardo asegurándole que no le importan sus caprichos con firmeza le revela que la única salida es apoyar a sara por otro lado sara estratégica y decidida se acerca a leonardo y le sugiere que aproveche su ayuda para lograr llevarse a nicolás a pesar de la resistencia inicial de leonardo la intriga se cierne en el aire cuando sara siembra las semillas de la duda en su mente ofreciéndole una oportunidad de liberar a su hijo ante eso leonardo lleno de determinación le asegura a ese quiel que pagará por sus acciones con o sin influencias corruptas en otro rincón de la trama victoria confiesa a leida su deseo de recuperar a su hijo sin embargo a leida consciente de la necesidad de poder e influencias le revela sus inquietudes victoria astuta percibe la ansiedad de aleida y le pregunta qué le sucede ella con pesar confiesa que la mina está en bancarrota aparentemente debido a las acciones de leonardo y marijo en el oscuro rincón de las maquinaciones fidel y adalberto conspiran sobre la compra de votos confiados en que tienen todo para ganar y cumplir con cada una de sus metas sin embargo la trama se complica cuando adalberto se retira sutilmente para encontrarse con en busca del dinero proveniente de las ventas de estufe pacientes orlando agudo y observador percibe la situación en su restaurante fidel astuto como siempre se aproxima a orlando para distraerlo y desviar su atención de adalberto entre palabras y artimañas fidel cambia el curso de la conversación preguntando por jennifer la cual orlando no ha visto últimamente orlando con frialdad le responde que no es asunto suyo sin embargo fidel persiste y le comenta sobre la supuesta limpieza del dinero en su restaurante el ambiente se tensa cuando orlando sintiéndose interrogado decide indagar con flor sobre lo que está sucediendo en su establecimiento victoria se embarca en una visita al tigre sólo para encontrarlo despertando entre dolores intensos en medio de su propio sufrimiento físico el tigre confiesa a victoria que desconoce la razón detrás de la operación y espera fervientemente que valga la pena en un momento de vulnerabilidad comparte con ella un sueño donde su madre le hizo saber que su familia lo necesita desesperadamente victoria ocultando la verdad sobre nicolás le asegura al tigre que su hijo está bien sin embargo en un giro repentino recibe un mensaje de joaquina revelando que tiene a nicolás victoria se llena de angustia se retira rápidamente para reunirse con su hijo dejando a sebastián a cargo del tigre en la habitación mientras cuida del tigre sebastián y él comienzan a dialogar sobre los intricados giros de la vida la conversación da un giro inesperado cuando empiezan a imaginar cómo sería la vida si sebastián se casará con victoria entre risas y reflexiones exploran las posibilidades de un futuro incierto en el emocionante escenario de las elecciones gigi y zaira se preparan para ejercer su derecho al voto en otro rincón de la trama adalberto busca a miriam con una propuesta audaz le revela su idea de campaña dejándole claro que guste o no serán una familia en esta travesía política cayetana se muestra emocionada y entregada a gael desesperada por conquistar su apetito despliega todos los encantos posibles para incitarlo a comer la atmósfera se carga de seducción cuando cayetana envuelve a gael con besos y caricias y este atrapado en el momento se deja llevar por la intensidad de la situación sucumbiendo a la tentación mientras tanto sara inmersa en la vorágine de las votaciones busca el apoyo de leonardo y romina con determinación le pide a leo que la acompañe en este crucial momento sin embargo la respuesta de él revela las tensiones presentes en su relación al dejar claro que no apoyará a sara si nicolás no está a su lado el drama político se entrelaza con las complicaciones emocionales en el oscuro rincón de la tentación cayetana teje su red de seducción alrededor de gael a través de besos y caricias lo conduce hacia su habitación pero gael consciente de la línea que no deben cruzar reacciona con sorpresa y le recuerda que no pueden caer en la tentación cayetana decidida a tenerlo a su lado seduce a gael con la promesa de ayudarlo a olvidar a amar hijo sin embargo gael fiel a sus sentimientos le dice que no puede dejar atrás amar hijo y que no desea estar con ella en otro lugar de la trama roberta desesperada en busca de nicolás recorre la casa sin encontrarlo en el dramático escenario de la huida de joaquina con nicolás roberta queda devastada al descubrir una carta dejada por ella en la misiva joaquina explica que se llevó a nicolás para protegerlo de cualquier daño que roberta pudiera causarle sin embargo en un giro sorprendente roberta juramenta venganza y advierte que verá a joaquina de rodillas pidiéndole perdón o muerta ya que nadie le quitará a nicolás mientras tanto victoria se embarca en una búsqueda desesperada de joaquina y nicolás al encontrarlos nico lleno de remordimientos le pide perdón a victoria por las cosas que le dijo la situación se complica cuando leonardo al ver a victoria la acusa de traicionera y le ordena que se largue sin embargo joaquina interviene y le insta a victoria revelarle la verdad a leonardo creando un momento crucial donde los secretos se desvelan y las tensiones alcanzan su punto máximo roberta confiesa a zara la desgarradora noticia de la desaparición de nicolás sin embargo en lugar de recibir consuelo se encuentra con la furia de zara quien la culpa por lo sucedido roberta sin inmutarse le pide que se calme asegurándole que no arruinará los planes del partido en un giro inesperado roberta decide denunciar a joaquina por la muerte de ignacio presentando supuestas pruebas el impacto se apodera de todos los presentes dejando a los personajes sumidos en el desconcierto ante esta revelación sorprendente mientras tanto victoria elige ocultar la verdad a leonardo asegurándole que está allí para ayudar y que no causará daño a nadie nicolás en un gesto de nobleza respalda a victoria pero leonardo incapaz de confiar se retira del lugar en el tenso ambiente marijo furiosa reprocha a roberta por atreverse a culpar a joaquina sin embargo roberta enardecida sostiene que joaquina es una ladrona y mentirosa que se llevó a nicolás además según ella fue responsable de la muerte de su esposo ignacio ante estas acusaciones marijo llena de rabia se retira del lugar incapaz de tolerar más la situación sebastián impactado por las revelaciones acusa a roberta de ser una asesina ese que el astuto advierte a sebastián sobre las consecuencias legales de difamar a alguien sin embargo sebastián imperturbable asegura que sin importar las consecuencias legales roberta pagará por todas las acciones que ha cometido en el cálido escenario de la complicidad entre victoria y nicolás la felicidad inunda el momento mientras juegan sin embargo el ambiente da un giro conmovedor cuando nicolás le pregunta a victoria si él le recuerda a su hijo con dulzura nicolás confiesa que extraña a su madre y sugiere la posibilidad de que victoria pueda ser como una madre para él la conexión entre ambos se vuelve entrañable llenando el espacio de emociones intensas mientras tanto a leida danilo y sebastián preocupados por la amenaza que se cierne sobre ellos reconocen la importancia de luchar por sus vidas y su futuro sebastián firme en su apoyo a victoria les asegura que está de su lado un aura de determinación se apodera del grupo quienes dispuesto a jugarse todo por el todo están decididos a enfrentar los desafíos que les depara el destino en un intenso momento de confesiones joaquina insta a victoria a revelar la verdad a leonardo y nicolás victoria desconcertada cuestiona la insistencia de joaquina en defender a leonardo la respuesta de joaquina sin embargo sume a victoria en la confusión cuando revela que ella misma cometió el error de poner a leonardo en manos de roberta ante la solicitud de victoria para entender la situación joaquina se sumerge en recuerdos dolorosos rememora un pasado difícil en el que ambas trabajan en un prostíbulo la revelación más impactante surge cuando joaquina confiesa que quedó embarazada durante ese tiempo y que eligió al bebé sin embargo el giro sorprendente es que victoria concluye que leonardo es hijo de joaquina añadiendo un nuevo nivel de complejidad a la trama roberta lleva a cabo su declaración contra joaquina la sala se llena de tensiones cuando sara indignada califica a roberta de monstruo por sus acciones sin embargo lejos de intimidarse roberta responde con una amenaza velada instando a sara a hacer lo que debe hacer con frialdad roberta le asegura a sara que disfruta que ella reconozca quien tiene el control de la situación y se lo menciona con unas palabras llena de desafío en medio de un enredo de secretos y amenazas sebastián sugiere denunciar el restaurante de orlando por venta de drogas y culpar a fidel sin embargo a leida preocupada por su hijo le pide que le permita avisarle antes de tomar medidas en ese momento miriam angustiada aparece buscando ayuda de sebastián aleida comprensiva se lleva al hijo de miriam para que ella pueda hablar en privado con sebastián miriam entre lágrimas confiesa que de alberto la ha amenazado de muerte sebastián decidido a no permitir que de alberto tome el control le asegura que no dejará que haga lo que quiera aleida en un intento de proteger a su familia sugiere que miriam denuncie la venta de drogas sin embargo miriam revela el peligro que esto conlleva ya que fidel tiene conexiones peligrosas que podrían poner en riesgo la vida de todos en un momento de tensión por los resultados de las votaciones sara nerviosa y ansiosa observa un informe en la televisión que indica que gigi va ganando la noticia agrega preocupación a la ya complicada situación sin embargo la trama da un giro inesperado cuando danilo de manera sorpresiva llega a visitar a sara danilo preocupado por la seguridad de ella le insta a dejar todo atrás y a marcharse sugiriendo que aún no se ha dicho la última palabra y que podrían ser felices lejos de todos a pesar de la oferta tentadora sara se niega consciente de los peligros que enfrentan y del riesgo de represalias y abandonan sara le pide perdón a danilo pero le explica que no puede aceptar la propuesta ya que podría poner sus vidas en peligro a pesar de la negatividad de sara danilo sigue dispuesto a luchar por un futuro juntos incluso ofreciéndole una nueva identidad la trama se complica aún más dejando los personajes en un dilema entre la seguridad y la posibilidad de una vida tranquila en medio de la angustia y el miedo miriam se niega a denunciar a adalberto temerosa de que eso ponga en peligro la vida de su hijo a pesar de su resistencia a leida insiste en que esta es la oportunidad para detenerlos y evitar que cause más daño a otras personas la tensión aumenta cuando a leida frustrada por la falta de apoyo se retira molesta sebastián comprensivo ante la situación de miriam le insta a quedarse en casa con su hijo y la asegura que luchará por ellos prometiéndole que no le sucederá nada mientras la trama se complica con dilemas morales y la amenaza constante en un momento de complicidad entre victoria y joaquina victoria defiende la maternidad de joaquín y destaca todo lo que ha hecho por leonardo sin embargo la situación toma un giro inesperado cuando leo aparece y anuncia que tiene un lugar mejor para que puedan esconderse la atención alcanza su punto máximo cuando esequiel llega y acusa directamente a joaquina de ser la responsable de la muerte de ignacio joaquina sorprendida y atónita ante la acusación queda impactada por la gravedad de la situación este inesperado giro añade un nuevo nivel de intriga y misterio a la trama dejando los personajes en un estado de incertidumbre sobre cómo enfrentar las acusaciones y los peligros que ciernen sobre ella sin embargo el camino de esequiel hacia la verdad se ve obstaculizado por la férrea oposición de leonardo quien se niega rotundamente a permitir que joaquina sea llevada en medio de esa tensión irrumpe en escena victoria decidida a impedir que esequiel se lleve a joaquina desencadenando un enfrentamiento emocional la situación alcanza su punto álgido cuando esequiel enfrentando la resistencia de leonardo y victoria recurre a tácticas más extremas en un giro dramático esequiel desenfunda un arma sumiendo a todos en un silencio tenso con determinación en su mirada declara que se llevará a joaquina a las buenas o a las malas envolviendo la escena en un aura de peligro y suspenso en medio de ese caos esequiel se percata de la presencia sigilosa de nicolás añadiendo un elemento inesperado a esta trama llena de sorpresas danilo persiste en su esfuerzo por convencer a sara de abandonar su vida actual asegurándole un futuro de comodidades y estabilidad financiera a pesar de las risas y desdén de sara quien considera ese sueño como una utopía inalcanzable la insistencia de danilo logra abrir grietas en la resistencia de sara finalmente en un gesto apasionado sara cede a las presiones de danilo sellando su decisión con un beso cargado de emociones en ese momento revelador sara confiesa su amor por danilo desencadenando una nueva serie de acontecimientos en esta trama de amor y ambición en el enrarecido ambiente de confrontaciones y desafíos esequiel decidido a desentrañar los misterios que rodean a joaquina y a nicolás intensifica su intento de llevarse a ambos su amenaza de hacerlo a las buenas o a las malas resuena ominosamente en el aire sin embargo la férrea resistencia de victoria irrumpe en escena desafiando la autoridad de esequiel y cuestionando su derecho de llevarse a nicolás en este tenso cruce de palabras victoria con valentía enfrenta a esequiel afirmándole que no tiene la autoridad ni el derecho moral para separar a nicolás de su entorno en un giro inesperado leonardo observador y calculador interviene estratégicamente sopesando la situación sugiere que si esequiel está determinado llevarse a joaquina deberá llevarse también a victoria y a nicolás zaira se embarca en una cita con marat donde cada instante se convierte en una experiencia cautivadora marat no perdiendo la oportunidad despliega su encanto al elogiar la inteligencia de zaira y revelar su participación en apoyar a gi gi para ganar durante la velada comparte la evolución de su relación con gi gi inicialmente marcada por desavenencias pero que con el tiempo se transforma en una amistad inesperada en un giro inesperado de la conversación marat abre su corazón sobre su complicada situación con el tigre quien busca un divorcio aprovechando la ocasión sugiere a zaira que se dé una oportunidad con alguien más revelando su propia experiencia de separación y cómo ha encontrado bienestar en esta nueva etapa de su vida marat con audacia propone que zaira sea su compañera de viaje expresando abiertamente su interés en ella sin embargo zaira fiel a sus principios y compromisos le responde con prudencia aclara que aunque aprecia la oferta de marat prefiere esperar que el tigre se recupere antes de considerar cualquier cambio en su vida sentimental en un momento de tensión marat intenta sellar el momento con un beso pero zaira mostrando su determinación reacciona y evita que esto suceda en la trama llena de intrigas y maquinaciones roberta indaga sobre el proceso de los robos en los camiones expresando su decidida voluntad de no dejar nada a nadie en esta conversación clandestina patricio se encuentra entre la lealtad y el temor a pesar de su disposición a hacer cualquier cosa por roberta ella le advierte que un ataque directo a victoria sería un golpe bajo que podría generar consecuencias incontrolables sin embargo roberta en un giro amenazante advierte a patricio que asumirá toda la responsabilidad y le echará la culpa si no sigue sus instrucciones mientras tanto danilo vive su sueño junto a zara quienes se sumergen en la emoción de un futuro juntos zara en medio de los preparativos para su partida parece estar enfocada en su nueva vida junto a danilo y romina mostrando indiferencia hacia la política a pesar de las dudas de inés quien se cuestiona porque zara está dejando todo atrás danilo le pide mucha discreción sin embargo la felicidad de la pareja se ve abruptamente interrumpida cuando adalberto hace una entrada impactante dejándolos paralizados en un momento crucial en el hospital la frustración del tigre alcanza su punto máximo cuando la enfermera le pide salir para obtener noticias de su familia irritado exige su liberación manifestando su desesperación por conocer el paradero de gael y zaira en ese preciso instante irrumpe sebastián pero el tigre sin reservas le expresa su deseo de marcharse la incertidumbre sobre el destino de su familia lo consume y sebastián revela la cruda realidad diciéndole que la mina está en quiebra y roberta ha acusado a joaquina de homicidio ante esta revelación el tigre aconseja a sebastián que se aleje con victoria y olvide todo antes de que sufran daño en otro rincón de la trama roberta despliega su astucia para conseguir lo que desea busca seducir a patricio quien cautivado por sus encantos le asegura que hará cualquier cosa por ella aprovechando la oportunidad roberta instruye a patricio para que informe a los obreros que la mina ha cerrado y que no hay recursos disponibles para ellos patricio rendido ante los deseos de roberta se compromete a hacer todo lo que esté a su alcance para complacerla sumiendo a los trabajadores en la incertidumbre mientras las maquinaciones de roberta avanzan a paso firme en medio de un tenso enfrentamiento adalberto cuestiona a sara y a danilo insinuando que no es tan ingenuo como para no darse cuenta de que están intentando huir él intentando desviar la atención explica que estaban buscando a leonardo en esa casa pero adalberto no se deja convencer fácilmente con desconfianza le arrebata la maleta a danilo descubriendo la ropa de sara desvelando así la verdad de la situación en un instante danilo queda expuesto ante adalberto quien no escatima en descalificarlo lo tilda de trepador y califica sus intenciones como despreciables la situación se complica aún más cuando adalberto dirigiéndose a sara le ordena que se vayan de inmediato desesperado danilo declara su amor por sara pero las amenazas de adalberto lo obligan a replantar sus decisiones ante la presión y el peligro inminente danilo se ve forzado a aceptar la orden de adalberto de irse mientras se retira las palabras amenazadoras de este hombre resuenan en su mente dejándolo sumido en la incertidumbre sobre el futuro de su relación con sara y la amenaza latente que se cierne sobre él en la espera de los resultados y y se sumerge en pensamientos negativos temiendo las posibles complicaciones que podrían surgir si resulta elegida durante el mandato jennifer tratando de infundir optimismo elogia la bondad y la calidad de y y como mujer y madre en ese momento irrumpe manuel en busca de y y expresando su preocupación y pidiéndole que en caso de ganar no lo olvide jennifer desconcertada con la presencia de manuel cuestiona su relación con gigi pero esta última sin darle mayor importancia asegura que es lo suficientemente adulta para manejarlo joaquina se entrega a una oración por roberta buscando encontrar paz y comprensión sin embargo la calma se ve abruptamente interrumpida cuando roberta irrumpe en escena desplegando su veneno verbal desprestigiando a joaquina la acusa de ser una infeliz y de carecer de valía joaquina en un intento de defenderse explica que ha sacrificado todo por estar al lado de leonardo y asegura que su único deseo es el bienestar del hombre que ama roberta en su crueldad descalifica el amor de joaquina y le recuerda de manera despectiva que el único hijo es mauricio cansada de las aspiraciones de joaquina por el amor y la paz la acusa de hartarla en esos temas la confrontación revela tensiones profundas y resentimientos en la trama dejando a joaquina vulnerable frente a las palabras hirientes de roberta por otro lado leonardo al enterarse de que joaquina está encerrada queda perplejo por la situación victoria consciente de la amenaza que representa roberta insta a la calma y a la acción inmediata para detenerla y evitar que cause más daño mientras victoria se retira para cuidar de nicolás la incertidumbre se cierte sobre el destino de joaquina y leonardo mientras enfrentan las maquinaciones de roberta la confrontación entre roberta y joaquina alcanza niveles escalofriantes cuando roberta desprecia a joaquina afirmando que nunca tuvo a gallas ante la defensa de joaquina roberta con una risa malévola revela su versión retorcida de los eventos afirma que fue ella quien mató al hombre en cuestión y no joaquina y agradece a leonardo ya que por él ella se pudo casar lo que le permitió acceder a la riqueza con una amenaza sutil roberta advierte a joaquina que si intenta hacerle daño entregará a su hijo muerto mientras tanto leonardo se encuentra con roberta quien adopta un tono de lástima y le cuenta mentiras para manipularlo afirma haber rescatado a joaquina de la cárcel años atrás acusándola de haber matado a un hombre sin embargo leonardo desconfiado no se deja engañar y decide buscar la verdad directamente con joaquina en medio de la conversación entre nicolás y victoria roberta irrumpe y anuncia su intención de llevarse a nicolás a su casa victoria llenando sus ojos de ira no pronuncia palabra alguna pero sus ojos expresan una determinación feroz ante la amenaza de roberta mientras tanto sebastián intenta calmar a los mineros asegurándoles que encontrarán una solución a la situación y les da su palabra de que todo se resolverá sin embargo un minero incrédulo interrumpe sembrando más discordia con mentiras para avivar el malestar ramiro intentando mantenerse al margen de las disputas se distancia de la confrontación la tensión aumenta cuando patricio revela la falta de liquidación pero marat interviene asegurando que la mina tiene oro suficiente para cubrir todos los pagos en medio del caos patricio insta a todos a abandonar la propiedad privada antes de recurrir a la intervención policial la situación en la mina se vuelve cada vez más explosiva con los intereses y las mentiras entrelazándose en una trama cargada de confrontaciones y desconfianza la discusión entre nicolás roberta y victoria alcanza su punto álgido cuando nicolás expresa su deseo de estar con su padre sin embargo roberta fríamente le informa que él es hijo de mauricio al igual que su difunta madre ante la confusión de nicolás roberta amenaza veladamente con las consecuencias si no sigue sus indicaciones en ese momento victoria interviene asegurándole a nicolás que estará siempre a su lado y le da la seguridad de que no tiene por qué preocuparse en otro escenario el grupo de trabajo de zara revisa los resultados de votaciones y descubre que las cifras apuntan hacia gigi como ganadora ante la preocupación fidel trata de calmar la situación afirmando tener todo bajo control en ese instante llega zara y el grupo intenta mejorar el ambiente destacando su elección como presidenta para cambiar el rumbo de la conversación y generar un ambiente más positivo mientras gigi y su equipo celebran emocionados por los resultados positivos en los barrios y en la televisión gigi se ve afectada por la tristeza al pensar en su hija que está perdiendo en la contienda electoral a pesar de liderar en las encuestas la preocupación por el bienestar de su familia la embarga zara nota la melancolía de gigi y le pregunta por qué está triste si va ganando gigi confiesa que su pesar radica en el posible daño que los mineros de su partido podrían causarle a su hija en el grupo de zara la emoción es palpable ante la creencia de una victoria sin embargo fidel con su habitual esceptismo sugiere que más bien deberían preparar un discurso de aceptación adalberto en cambio lanza una amenaza sombría indicando que la única salida de ese lugar para zara sería en un ataúd zara recordando las promesas de danilo de huir juntos se encuentra en una encrucijada a pesar de las amenazas y peligros que enfrenta zara se aferra a la idea de un futuro mejor junto a danilo aunque la realidad del peligro inminente le impide sentirse completamente libre danilo desesperado por encontrar una forma de escapar con zara y romina actúa con impulsividad y toma una maleta asegurándose de incluir los pasaportes para su plan de huida su determinación y urgencia revelan la intensidad de su deseo de alejarse de la complicada situación en la que se encuentra y empezar una nueva vida con las personas que ama mientras se embarca en esta búsqueda frenética de una salida danilo se enfrenta en los desafíos de sortear obstáculos y superar cualquier impedimento que pueda surgir en su camino hacia la libertad con zara y romina zara se encuentra bajo una presión abrumadora tanto por la expectativa de su padre como por la atención de la prensa que aguarda su victoria en las elecciones adalberto intentando guiarla le aconseja que se enfoque en los resultados y sugiere que adopte una personalidad fuerte como la de roberta en ese momento reciben la noticia de que zara está liderando las votaciones generando un nuevo nivel de tensión adalberto preocupado pregunta por leonardo pero zara desconoce su paradero y sólo espera que esté a salvo en medio de la situación danilo llama a zara quien se apresura a contestar danilo le revela su plan de escape pero zara sintiéndose atrapada le dice que no puede irse que es imposible escapar de ese lugar y que él daría todo por buscarla a pesar de las palabras de perdón de danilo zara lo ve como alguien carente de valentía sin percatarse de que danilo está cerca zara le insta a decidir su propio destino mencionando que afuera hay un automóvil esperándolos ofreciéndole una oportunidad para escapar la situación entre leonardo y roberta se vuelve cada vez más tensa leonardo decidido a sacar a roberta de esa cárcel le asegura que no permitirá que se pudra en prisión sin embargo roberta preocupada por el bienestar de leonardo le ruega que se vaya con nicolás y victoria para crear una nueva vida lejos instándolo a partir rápidamente aunque leonardo se muestra resistente a abandonar la situación joaquín interviene y le revela a leonardo la verdad que ha estado oculta diciéndole que ella fue la responsable de la muerte del señor ignacio mientras tanto marijo intentando visitar al tigre se encuentra con la férrea oposición de cayetana esta última en un intento manipulador le asegura a marijo que gael y ella están a punto de casarse la revelación resulta ser una estrategia cruel de cayetana para herir los sentimientos de marijo y hacerla sentir mal la revelación de joaquina sobre la muerte del señor ignacio deja a leonardo atónito e incrédulo en un intento por negar la verdad le exige a joaquina que le diga que todo es mentira sin embargo joaquina con mucho pesar le confirma que ella fue la responsable de la muerte de su padre leonardo lleno de incredulidad y dolor le pregunta el por qué de su acción recordándole que ella era como una madre para él la llama asesina expresando la traición y el impacto de la revelación en ese momento victoria interviene defendiendo a joaquina y asegurando que es una buena persona ya que es la madre de él la afirmación de victoria deja a leonardo en silencio enfrentando una verdad difícil de aceptar sobre su propia madre sin embargo la incredulidad se apodera de leonardo quien acusa a joaquina de ser una asesina joaquina en un giro sorprendente confiesa haber matado a ignacio afirmando que le administró un té letal leonardo desconcertado abandona la escena mientras tanto joaquina con el corazón lleno de dolor le cuenta a victoria que su propio hijo la desprecia ahora este desgarrador secreto provoca una profunda tristeza en el alma de joaquina quien se encuentra al borde del abismo emocional en otro rincón de la trama gael con rostro sombrío comunica al tigre la crítica situación en la mina la noticia desata la furia del tigre quien exige partir de inmediato rechazando seguir siendo considerado inútil la tensión aumenta cuando el tigre interroga a gael sobre el paradero de victoria a pesar de las respuestas de gael que involucran a cayetana la irritación del tigre crece al extremo cuestionando la relación entre él y la joven en un arriesgado intento por encontrar a zara se embarca en una búsqueda llena de peligros ajeno al riesgo inminente él no comprende la gravedad de la situación que podría costarle la vida en un giro inesperado aparecen guardias dispuestos a llevarse a zara quien percibe la amenaza y decide ir con danilo a un cuartico en la penumbra del lugar ambos amantes comienzan a discutir la urgencia necesidad de escapar de inmediato la revelación de que tienen una hija y la determinación de vivir con sus padres se convierten en el motor de su fuga danilo con mirada decidida le asegura a zara que no permitirá que le suceda nada malo entre confesiones y sentimientos encontrados zara pide perdón por los momentos difíciles la tensión se disuelve en un emotivo momento culminando con un apasionado beso que sella su compromiso de enfrentar juntos lo que vendrá en medio del suspenso y la pasión el destino de danilo y zara queda suspendido en el aire con la promesa de un futuro incierto pero lleno de amor y determinación nicolás con ojos llenos de temor se enfrenta a la inspectora y expresa su firmeza negativa a ir al orfanato la inspectora tratando de calmar sus miedos le asegura que no tiene que preocuparse porque todo estará bien en ese preciso instante la llegada de sebastián cambia el rumbo de la conversación nicolás desesperado por encontrar apoyo corre hacia él y se aferra mucho sebastián confesándole su resistencia a ir al orfanato con voz firme sebastián le tranquiliza asegurándole que eso no ocurrirá dirigiéndose a la inspectora sebastián busca respuestas sobre la situación pero ésta admite que las cosas no van bien a pesar de la incertidumbre que rodea la situación sebastián vuelve a dirigirse a nicolás reiterando que no tiene que preocuparse y que no le sucederá nada mientras esté con vida en medio de la confusión y el desconcierto la promesa de sebastián se convierte en un rayo de esperanza para nicolás creando un vínculo especial en medio de las adversidades en un momento de claridad emocional gael enfrenta al tigre asegurándole con firmeza que nunca ha estado con cayetana y que su corazón pertenece por completo amarijo sin embargo la situación da un giro cuando cayetana entra en escena y comienza a sembrar discordia intentando provocar la ira de marijo el tigre confundido por los acontecimientos que se desarrollan ante sus ojos elige confiar en las palabras de gael mientras tanto en otro rincón de la trama leonardo consciente de la amenaza que representa roberta insta a nicolás a irse sin embargo la inspectora interviene explicándoles que no puede llevárselo ya que roberta tiene la custodia y las autoridades correspondientes están en camino en ese momento crítico victoria irrumpe en la escena y le insta a escapar sebastián decidido opta por quedarse dispuesto a enfrentar a la inspectora para proteger la huida de leonardo y nicolás impulsado por la ira y la decepción gael sale en busca de marijo decidido a aclarar las mentiras de las que cayetana ha sido arquitecta sin embargo cayetana desesperada por retenerlo lo toma del brazo y le pide que espere asegurándole que tiene algo importante que decirle gael firme en su decisión rechaza cualquier intento de manipulación le dice a cayetana que no la engañará que no desea estar con ella y que se aleje de su camino le deja claro que entre ellos nunca sucederá nada ya que su corazón parte de este amarijo cayetana agotada por los desplantes y rechazos de gael finalmente explota en un momento de determinación le ordena que jamás la vuelva a buscar y que ha agotado todas las oportunidades y no le dará más chance alguno entre las sombras de la decepción y el rechazo la relación entre gael y cayetana se desmorona dejando tras de sí un rastro de desilusión y palabras no dichas en el círculo de Gigi la perplejidad reina al no comprender cómo Sara logró ganar las votaciones cuando aparentemente Gigi llevaba la delantera Zaira sin tapujos señala que todos saben que Sara ganó mediante artimañas y trampas aunque la victoria de Sara es evidente hay una sombra de desconfianza que planea sobre el grupo en medio de la preocupación Zaira comparte sus inquietudes con Jennifer señalando que Sara está a punto de ingresar a un mundo marcado por la mafia y la corrupción expresa su temor por la seguridad de Sara consciente de los peligros que enfrentará en ese oscuro terreno Gigi buscando respuestas le pregunta a Zaira sobre sus planes Zaira con determinación afirma que dará todo por su familia a pesar de las dificultades por concebir hijos sin embargo Zaira también hace un llamado a Gigi instándola a cuidar de Jennifer y a no dejarla sola advierte sobre tiempos difíciles que se avecinan asegurando que serán incluso más desafiantes que los que ya están vivos en una visita sorpresa a Leida busca a Orlando y con preocupación en sus ojos le pregunta por su esposa aunque Orlando le informa que ella está con su madre confiesa sentirse incómodo al saber que están celebrando en su restaurante la victoria de Sara con compasión a Leida trata de consolarlo asegurándole que él no es como ellos sin embargo les sugiere una manera para que Orlando pueda liberarse de ese entorno tóxico a Leida muestra pruebas contundentes que dejan a Orlando boquiabierto al descubrir las actividades ilegales que ocurren a sus espaldas en su propio restaurante ella revela que el responsable de todo es su propio padre quien obliga a los trabajadores a vender drogas en el establecimiento esta información se convierte en la prueba necesaria para poder denunciar a su padre y alejarse de la influencia perjudicial que ejerce sobre su vida y su negocio en un encuentro tenso Roberta se encuentra con Sara y le recuerda su posición como alcaldesa exigiéndole que se comporte de manera adecuada le presenta un regalo buscando motivarla pero la sorpresa de Sara se torna en incredulidad al descubrir a Danilo atrapado y maltratado por los hombres de Fidel y Roberta la escena deja a Sara atónita y desconcertada mientras tanto Leonardo y Victoria llevando a Nicolás por una salida de emergencia para escapar se ven envueltos en un momento tenso Leonardo desconfiado le sugiere a Victoria que mejor se quede argumentando que no confía en ella y que podría revelar su paradero a Roberta Victoria con firmeza rechaza la acusación asegurándole que no es capaz de traicionarlos y que su único propósito es vengarse de Roberta en un momento de confrontación Leonardo cuestiona las verdaderas motivaciones de Victoria preguntándole qué le hizo Roberta para merecer su venganza y por qué está decidida a hacer justicia en medio de la angustia Sara corre para socorrer a Danilo quien está siendo brutalmente golpeado sin embargo Roberta desestima sus súplicas y le advierte que estos golpes continuarán hasta que ella se concentre y haga todo lo que le ordene Roberta no duda en amenazar la vida de Danilo para controlar a Sara esta desesperada le ruega a Roberta que suelte a Danilo y promete cumplir todas sus exigencias sin embargo Roberta fría y despiadada le ordena a Danilo que se calle y le advierte que no tiene derecho a pedir nada con un bastón en mano comienza a golpear a Danilo mientras le exige que le diga a Sara que obedezca sus órdenes y se comporte bien amenazando con atentar también contra Romina si no lo hace en este cruel juego de manipulación Roberta demuestra su total control sobre la situación usando la violencia con una herramienta para someter a aquellos que se interponen en su camino en medio de una tensa conversación Orlando rechaza la importancia de una foto pero a Leida le revela que posee más evidencias muestra fotos donde las meseras venden drogas en el restaurante confundido Orlando cuestiona por qué a Leida supuestamente una policía se involucra en actividades ilícitas a Leida en un gesto de preocupación y cuidado le insta a huir con Jennifer antes de que su vida se vea afectada por las nefastas acciones que se avecinan le asegura que sólo desea verlo feliz y planea presentar una denuncia para exponer la verdad a pesar de sus esfuerzos Orlando confundido no corresponde a la despedida de a Leida quien se retira en ese momento flor llega y cuestiona a Orlando sobre la identidad de a Leida y sus intenciones Orlando sospechoso le pregunta a flor si están vendiendo drogas por orden de su padre flor miente asegurando que ella no mentiría mientras tanto Orlando observa desde lejos una reunión entre Fidel y Roberta quienes celebran la supuesta sumisión de Sara y brindan por el poder que tiene Sebastián desesperado busca la ayuda de un inspector para liberar a Nicolás sin embargo la situación se complica cuando Ezequiel llega y ordena buscar a Nicolás advirtiéndole a Sebastián sobre las consecuencias e intenta sacarlo la inspectora testigo de la situación defiende a Sebastián asegurando que él no tiene relación con el escape de Nicolás mientras tanto Leonardo continúa cuestionando la ayuda de Victoria sugiriendo que podría ser una trampa le insta a retirarse y dejarlos solos para que él y Nicolás puedan defenderse por sí mismos a pesar de la desconfianza Victoria ruega a Leonardo que confíe en ella asegurándole que si fuera una trampa no estaría con ellos finalmente Leonardo acepta la ayuda de Victoria y juntos deciden partir en otra parte Sara regresa a casa después de enfrentar un día lleno de adversidades recibe un mensaje de su madre instándola a utilizar su nuevo poder para hacer el bien aunque las palabras de su madre buscan inspirarla Sara se sumerge en la tristeza dejando que las lágrimas fluyan ante la complejidad de la situación en un lugar seguro Victoria Nicolás y Leonardo comparten un momento de gratitud y amor Nicolás expresa su agradecimiento a Victoria por estar a su lado y ayudarlo en todo las palabras de cariño fluyen entre ellos creando un ambiente de alivio y complicidad en ese momento Leonardo entra en la conversación y expresa su incredulidad ante la revelación de que Joaquina es su madre Victoria le pide que confíe en ella y le asegura que es la verdad Leonardo cambia el tono de la conversación y revela sus sentimientos hacia Emilia asegurando que nunca le fue infiel expresa que Emilia y Nicolás son su mundo pero que se volvió a enamorar con la llegada de Victoria a pesar del cambio de tema Victoria insiste en la importancia de confiar en Joaquina y le pide que la escuche en un gesto sorprendente Leonardo toma a Victoria por el brazo y la besa apasionadamente aunque Victoria le advierte que no está bien Leonardo continúa besándola hasta que ella se despide y se retira al día siguiente Sara llega para cuidar a Nicolás y le sugiere que vaya a buscar a Victoria mencionando que cocina igual que la madre de Nicolás esta observación sorprende a Nicolás y Leonardo aprovecha para preguntarle a Sara si confía en Victoria Sara sin dudar afirma que sí y le anima a ir a buscarla mientras tanto desde la cárcel Joaquina se sumerge en una oración pidiendo por la curación del alma de su hijo Leonardo deseando que pueda superar el resentimiento en ese momento crucial recibe una visita sorpresa y el parecer es Leonardo ya que Joaquina asombrada pronuncia la palabra hijo mientras Sebastián realiza la llamada Leonardo despiendo la conversación escucha atentamente sin embargo la charla entre Sebastián y Victoria se centra en la mina y los problemas con los obreros Victoria insta a Sebastián a encontrar soluciones y dinero para ayudar a los trabajadores aunque la conversación no revela asuntos personales la presencia de Leonardo genera intriga ante Victoria el tigre es dado de alta del hospital dejando a Gael intrigado sobre cómo logró salir el tigre revela que tuvo que ingeniar una forma de liberarse motivado por la preocupación por la seguridad de su hija y su nieto siente la urgencia de hacer algo de inmediato juntos se dirigen a la casa de Ramiro al verlos Ramiro intenta escapar pero Gael lo intercepta y lo lleva hasta el tigre en un intento desesperado el tigre le pide a Ramiro que se ponga la mano en el corazón argumentando que Roberta tiene a su nieto y podría hacerle daño busca despertar empatía en Ramiro instándolo a comprender la gravedad de la situación desde su propia perspectiva Patricio le advierte a Sebastián que debería irse ya que el desalojo también afecta a Sebastián sin embargo Sebastián sostiene que el dictamen de los acontecimientos en la mina cuando él estaba a cargo y que llevará todas las evidencias al ente encargado para que se tomen medidas al respecto Patricio se niega a reconocer las afirmaciones de Sebastián la tensión crece cuando Sebastián pregunta por qué Patricio defiende a esa asesina Patricio con voz fuerte y rabia le dice a Sebastián que no le hable así de la mujer que él ama Sebastián burlándose de la situación comenta que se pudrirá en un calabozo con ella al salir Patricio reacciona golpeando a Sebastián con un florero haciendo que caiga al suelo con determinación le advierte a Sebastián que nadie se mete con la mujer que él ama Roberta llena de determinación exige al abogado que desaloje la mina el mismo día expresa su furia y rencor asegurando que Emilia pagará por todo lo que ha hecho y revela que Victoria confesó ser Emilia además afirma su deseo de destruir a Leonardo y Emilia culpándolos por la muerte de Ignacio en este tenso momento Sara escucha inadvertidamente toda la conversación sin que Roberta lo note mientras tanto Roberta recibe una llamada de Ezequiel quien le informa que ya tienen localizado a Nicolás Leonardo persigue a Victoria abrumado por la sospecha de que ella podría ser Emilia con un tono de urgencia le exige que le diga la verdad en un momento de intensidad emocional Leonardo buscando respuestas la besa y le suplica que le confirme si es Emilia con la mirada fija en ella le pide que admita que es la mujer que él cree que es tratando desesperadamente de encontrar la verdad en medio de la confusión Victoria con una mirada llena de misterio evita el contacto visual directo y teje una red de mentiras para ocultar su verdadera identidad Leonardo decidido a desentrañar el enigma no cede y le exige que confirme que es Emilia en un giro inesperado él la envuelve en un abrazo apasionado como si buscara encontrar la respuesta en el latido de su corazón sin embargo la trama se complica aún más cuando Victoria entre sollozos simulados finalmente confiesa que es Emilia y que ha regresado para hacer justicia el corazón de Leonardo late con fuerza ante la revelación pero su alegría se ve eclipsada cuando Victoria añade un oscuro giro a la historia afirma que Emilia fue asesinada por Roberta la misma mujer que ahora se hace llamar Victoria por su parte Roberta y Fidel conspiran con fervor urdiendo un plan para acabar con Victoria a quien creen que es en realidad Emilia su deseo desenfrenado de poder los impulsa a tramar estrategias letales conscientes de que el fin justificará los medios Roberta hábil en sus maquinaciones revela sus numerosas jugadas maestras mientras Fidel asiente comprometido con una oscura empresa la trama toma un giro más siniestro cuando deciden eliminar a Danilo sacrificándolo como un peón en el tablero de sus ambiciones su muerte planeada para manipular a Sara sin embargo en las penumbras Sara escucha cada palabra de la conspiración asimilando el alcance de la traición con valentía se retira silenciosamente determinada a desentrañar la verdad mientras tanto en una conversación cargada de dolor Victoria revela a Leonardo la pesadilla que vivió bajo el yugo de Roberta le confiesa que estaba muriendo hasta que dos ángeles la salvaron pero que fue Roberta quien la hizo perder a su bebé Leonardo con el corazón destrozado le pide perdón por su falla pero Victoria le reprocha que sólo quería que él la salvara a pesar de la confusión Leonardo jura dar lo que sea necesario para estar con ella el drama alcanza su punto álgido cuando Victoria le revela a Leonardo la cruel verdad según el forense el cuerpo calcinado era el suyo y Emilia no puede existir sin consecuencias graves entre lágrimas le confiesa que su amor podría llevarla a prisión mientras la desesperación y el amor se entrelazan en sus miradas Miriam se esfuerza por limpiar las heridas de Danilo las cicatrices dolorosas causadas por la malévola Roberta y su pandilla entre los susurros de dolor Miriam no puede contener su desprecio por las acciones de Roberta llamándola una maldita por todo lo que ha hecho sin embargo Danilo con una mirada afligida revela que Roberta está conectada sentimentalmente con Sara explicando así la brutalidad que ha sufrido en medio de la tensión Miriam advierte a Danilo que debe tener precaución con Adalberto sugiriendo que podría llegar a matarlo pero Danilo con determinación ardiente proclama que luchará por sus hijos dispuesto a sacrificar su propia vida por su bienestar mientras tanto en otro escenario Marat descubre a Sebastián yace en el suelo ensangrentado con voz entrecortada Sebastián le revela que Patricio fue el responsable y insta a que lo busque rápidamente ya que se llevó consigo toda la evidencia que podría incriminarlo Nicolás se acerca a Zaira con una súplica desesperada le ruega que haga uso de sus poderes mágicos para cambiar el corazón de su abuela Roberta y convertirla en una persona buena con lágrimas en los ojos Nicolás expresa su temor de ser enviado a un orfanato y anhela huir lejos con su familia Zaira con voz suave le aconseja que oren juntos para que todos sus deseos se cumplan en medio de la incertidumbre y los secretos Marijo con lágrimas en los ojos confronta a Joaquina con la pregunta que ha estado atormentándola diciendo por qué mató a su padre Joaquina con gesto afligido responde que todo fue una trampa pero Marijo con la mirada llena de desconfianza se niega a creer en las explicaciones de Joaquina la tensión crece mientras Marijo acusa a Joaquina de ser una asesina incapaz de aceptar las palabras que le ofrece como excusa Joaquina visiblemente afectada trata de justificar sus acciones asegurando que no sabía que las gotas que le dio a Ignacio resultarían mortales sin embargo Marijo con voz temblorosa revela haber escuchado que fue Roberta quien mató al padre de Leonardo Joaquina en un intento desesperado por negar la acusación niega la participación de Roberta en el crimen Marijo insiste afirmando que escuchó la verdad con sus propios oídos en un giro inesperado Joaquina confiesa haber seguido las órdenes de Roberta porque quería salvar a su hijo la sorpresa inunda el rostro de Marijo al escuchar las impactantes palabras de Joaquina revelando el inesperado lazo que une a Leonardo con ella Ramiro se enfrenta al temible tigre con una expresión cargada de preocupación le revela que está amenazado impotente ante una fuerza que lo sobrepasa Ramiro confiesa al tigre que Roberta ha ordenado colocar explosivos con la intención de acabar con la vida tanto del tigre como de Emilia pero señala a su propio hijo Mauricio como la fuente de la información Gael con furia contenida insta a Ramiro a denunciar el peligro inminente pero Ramiro vacila temiendo por la seguridad de su familia el tigre y Gael conscientes de la gravedad de la situación le imploran que considere la opción de buscar justicia sin importar las amenazas que acechan entre susurros tensos Ramiro sopesa las palabras de los dos hombres frente a él luchando con la difícil decisión que se avecina con la promesa de hacer justicia resonando en el aire el tigre y Gael se retiran dejando a Ramiro solo con el peso de su elección Marijo no logra asimilar la impactante revelación que Joaquina acaba de hacer sobre Leonardo entre lágrimas y desconcierto la cuestiona preguntándole por qué estaba del lado de Roberta esa mujer malévola que había hecho tanto daño Joaquina con pesar en sus ojos decide abrir su corazón y compartir la cruda historia que las unió a ambas explica que ella y Roberta sufrieron inimaginables tormentos en su juventud siendo víctimas de la prostitución y viviendo situaciones desgarradoras Joaquina en un tono de voz apesadumbrado relata el momento en que Leonardo se enfermó y tuvo que robar para salvar a su hijo fue entonces cuando ella terminó en prisión y Roberta en un acto de astucia registró a Leonardo como su propio hijo este movimiento fue parte de un plan maestro para tener al padre de Mauricio pero las verdaderas revelaciones apenas comienzan cuando Joaquina salió de la cárcel la vida tomó un giro oscuro Roberta al enterarse de su libertad contactó a un proxeneta para que acabara con Joaquina en un violento enfrentamiento Joaquina creyó haber matado al proxeneta sólo para descubrir por boca de Roberta que fue ella quien lo eliminó a partir de entonces Joaquina se vio obligada a ser la sirvienta de Roberta para permanecer cerca de Leonardo Marijo atónita ante la cruda historia cuestiona la razón por la cual Joaquina siempre está al lado de alguien que le hace tanto daño en un giro aún más brutal Joaquina confiesa la verdad que ha mantenido oculta diciendo que Roberta no es sólo su cómplice sino su propia hermana Marat insiste en que Sebastián debe denunciar los oscuros manejos de Roberta pero Sebastián le explica con desesperación que en ese lugar todos están bajo el control de la mujer que tiene comprado hasta el último rincón en ese momento tenso aparece Roberta la poderosa patrona imponiendo su presencia y recordándoles que ella es quien manda Roberta con voz firme ordena a Marat que abandone sus tierras y regrese a su país Marat enfrentándola con valentía la tilda de diabólica pero queda intrigado por la razón detrás de las palabras de Roberta hacia Victoria a quien llama Emilia Marat le pide a Sebastián que aclare la situación pero antes de que puedan hablar Marijo cuestiona a Joaquina sobre por qué no ha denunciado a Roberta a pesar de ser su hermana Joaquina con pesar en sus ojos revela que Roberta no siempre fue mala la ambición la convirtió en una mujer despiadada además confiesa que Roberta la amenazaba constantemente con enviarla de nuevo a la cárcel aunque Marijo insta a Joaquina a denunciar a su hermana esta le explica que no puede hacerlo sin dañar a Marijo Nicolás y Leonardo sin embargo Joaquina le revela que tiene unas cartas que contienen toda la verdad y le pide que las busque antes de despedirse Joaquina le asegura a Marijo que siempre la amará justo en ese momento irrumpe Ezequiel interrumpiendo el emotivo encuentro y rompiendo el breve espacio de complicidad entre Marijo y Joaquina el tigre se queja del dolor en las piernas mientras trata de lidiar con las secuelas de la cirugía Gael a su lado intenta consolarlo y le explica que la cirugía es precisamente para mejorar su condición le aconseja olvidar a Ramiro quien está atemorizado por las amenazas de Roberta Gael en un tono persuasivo le sugiere que se enfoque en reconquistar a su madre ya que corre el riesgo de perderla aunque el tigre afirma que no la perderá y desea recuperarse para apoyar a su tigrilla y mientras tanto Sara llama a Leonardo pero Nicolás responde aunque intenta advertirles sobre la amenaza de Roberta Adalberto llega en ese momento y Sara cuelga rápidamente para evitar sospechas Adalberto curioso le pregunta a Sara con quien hablaba ella improvisa una mentira sobre una compañera de trabajo antes de ser instada a prepararse para el acto de posesión Sebastián por su parte comparte con Marat la revelación de que Victoria y Emilia son la misma persona Marat en un intento de comprender la complejidad de la situación elogía la valentía de Sebastián y le ofrece su apoyo sugiere que deben derrotar a Roberta buscando sus puntos débiles Sebastián consciente de la urgencia está de acuerdo y se compromete a encontrar esos puntos débiles lo más rápido posible Zaira le insiste a Nicolás que deben irse de inmediato Nicolás con la mirada cargada de preocupación se niega a abandonar el lugar sin Leonardo y Victoria Zaira con voz apremiante le advierte que Roberta está por llegar y los llevará lejos Nicolás sin embargo le asegura a Zaira que conoce un lugar donde pueden esconderse y le pide que confíe en él en la penumbra de aquel escondite Victoria conduce a Leonardo a un lugar secreto diciéndole que es de una amiga la incertidumbre se refleja en los ojos de Leonardo quien pregunta qué pasará con ellos Victoria con la mirada cargada de preocupación le revela que sólo está dispuesta a estar con su hijo Nicolás y que no planea tener una relación con él además confiesa que desconoce que podría deparar el futuro y teme por la seguridad de ambos especialmente la de Leonardo junto a Nicolás ante esas palabras Leonardo se muestra decidido le asegura a Victoria que ahora que la ha encontrado no permitirá que enfrenten los peligros solos le declara su amor y la convence de que no la dejará sola en un momento de pasión la besa apasionadamente manifestando su compromiso y valentía le dice a Victoria que la ama y siempre la amará y que a pesar de las adversidades están juntos en esta lucha Victoria con lágrimas en sus ojos confiesa que también lo ama y que aunque intentó olvidarlo nunca pudo sacarlo de su corazón en un emocional encuentro ambos se entregan al amor que sienten el uno por el otro Leonardo lleno de determinación promete luchar juntos los dos se funden en un beso apasionado comenzando un capítulo nuevo y apasionante en su historia la conexión entre ellos se intensifica envolviéndolos en un placer indescriptible mientras se entregan al amor que han esperado durante tanto tiempo Sara se encuentra con Adalberto y Fidel para discutir los preparativos de su posesión como alcaldesa la conversación toma un giro tenso cuando Fidel pregunta por Leonardo y sugiere que debería estar presente en ese momento significativo Sara sintiéndose incómoda se muestra renuente a permanecer en la mesa la tensión aumenta cuando Fidel con brusquedad la toma del brazo y le advierte que no puede dar un paso en falso amenazándola con consecuencias mortales si desafía sus órdenes ante estas amenazas Sara angustiada se vuelve hacia su padre Adalberto buscando apoyo le insta a tomar medidas ante las amenazas de Fidel pero Adalberto fríamente le dice que ella misma se buscó esos problemas y le sugiere que se preocupe por encontrar a su familia para que puedan asumir la alcaldía en una reunión clandestina Marat se encuentra con Sebastián Danilo y Aleida para discutir estrategias sobre cómo recuperar la mina y evitar indemnizar a los obreros de manera desfavorable analizan las propuestas de victoria que implicarían dejar a todos sin dinero y Marat sugiere la opción de denunciar de inmediato el restaurante de Orlando señalándolo como punto de venta de drogas sin embargo Aleida muestra resistencia preocupada por el bienestar de su hijo en medio de esa acción la tensión crece hasta que Danilo propone una solución más radical acabar con Roberta sugiere que al matar a la fuente del problema las garrapatas o los problemas desaparecerán Sebastián interviene argumentando que ensuciarse las manos con algo que no vale la pena no es la solución Marat tomando la palabra propone la idea de encontrar el punto débil de Roberta en lugar de recurrir a la violencia la sala queda sumida en la reflexión mientras todos evalúan las opciones que tienen ante ellos y buscan la estrategia más efectiva para enfrentar a su formidable oponente en un momento de confrontación Sara no puede asimilar las palabras de Adalberto desde lo más profundo de su ser le expresa que cuando era una niña lo admiraba profundamente a pesar de no cumplir con sus expectativas de tener un hijo varón Sara le cuenta cómo se esforzó para demostrarle que era fuerte y que a pesar de no ser lo que él deseaba hizo todo lo posible para que estuviera bien incapaz de creer que su propio padre permita que alguien la amenace delante de él Sara con voz llena de decepción comparte sus sentimientos con Adalberto este por su parte escucha en silencio quedando con un semblante triste y solo mientras tanto Orlando parece darse cuenta de la venta de drogas en su restaurante este descubrimiento lo obliga a considerar los consejos que a Leida le dio sobre denunciar ya que podría enfrentar consecuencias negativas si no toma medidas en un tenso encuentro Fidel expresa su enojo ante Roberta preguntándole con rabia qué es lo que quiere Roberta astuta como siempre percibe la molestia en Fidel pero le aconseja calmarse y no dejarse llevar por emociones y pensamientos que puedan obstaculizar sus planes Fidel sin embargo confiesa su temor al surgimiento de Emilia y le insta a tomar medidas para defenderse Roberta lejos de mostrar preocupación juega con Fidel dándole un beso como táctica distractora después del beso le revela que desea adquirir un terreno perplejo Fidel le cuestiona la necesidad de ese terreno pero Roberta argumenta que en esa tierra hay más minerales por explotar Fidel desconcertado le pregunta por qué necesita más riqueza si ya posee todo el dinero que ha acumulado a través de sus fechorías sin embargo Roberta con ambición insaciable le asegura que quiere mucho más después de un momento íntimo y placentero Victoria expresa a Leonardo su deseo de seguir viviendo esos momentos felices a su lado Leonardo optimista le asegura que lo lograrán sin embargo Victoria insiste en que deben ir en busca de Nicolás y Joaquina Leonardo sorprendido revela que Joaquina mató a su padre Victoria con determinación le explica lo que ha descubierto incluyendo que Joaquina no fue la responsable de la muerte del padre de Leonardo le revela que Joaquina ha arriesgado mucho por él y le insta a escucharla ya que es su madre en un gesto de amor y comprensión ambos se besan sellando su conexión en otra parte Ezequiel lleva un plato de comida a Joaquina cortesía de Roberta sin embargo Joaquina con astucia percibe que la comida está envenenada en un punto de reflexión y perdón pide a Dios que la perdone por todo el mal que ha hecho y decide consumir la comida mientras tanto Orlando lleva a Flor a un rincón del restaurante Flor equivocadamente cree que Orlando está a punto de darle un beso romántico sin embargo para su sorpresa Orlando revela que la ha registrado y encontrado una papeleta de droga con firmeza le exige a Flor que le revele la fuente de esa sustancia ilegal sumiendo la escena en un clima de tensión y revelaciones en un momento previo a la posesión de la alcaldía Romina elogia a su madre Sara diciéndole que está muy hermosa y la abraza con cariño sin embargo Adalberto interviene advirtiéndole a Romina que no la abrace para evitar arrugar su vestido en ese instante llega Roberta y Adalberto comenta que esperaba que Leonardo también estuviera presente Roberta con una actitud desafiante le sugiere a Sara que sonría y mantenga una buena actitud ya que está a punto de asumir la alcaldía pero cuando Sara se dispone a salir un policía la detiene lo que ella no sabe es que el hombre vestido de policía es Danilo quien ha venido a rescatarla Victoria agradece a Leonardo por amar a su hijo Nicolás expresando su gratitud Leonardo con sinceridad le asegura que ama a ambos con todo su corazón preocupados por la falta de respuesta de Nicolás y Sara deciden llamarlos pero no obtienen respuesta al revisar el celular Leonardo descubre que Sara le llamó y recibió un mensaje de Nicolás advirtiendo que se iba porque estaban a punto de atraparlo en ese momento Ezequiel llega en busca de Nicolás pero se da cuenta que ya se ha ido aprovechando la situación Ezequiel le informa a Victoria que la llevará detenida para que pague por todo lo que ha hecho revelándole que ella es Emilia Sánchez urdiendo un plan maestro para hundirla en las frías garras de la cárcel pero cuando Ezequiel se apresta a ejecutar su siniestro plan y llevarse a Victoria emerge un giro inesperado el apuesto Leonardo inesperadamente interviene en la escena desatando un vendaval de emociones un golpe certero en el rostro de Ezequiel lo derriba al suelo pero lo que sigue es aún más asombroso Leonardo con una mirada llena de furia advierte que Roberta no tolerará el fracaso y con una fuerza descomunal lanza otra patada que deja a Ezequiel el inconsciente y derrotado en el suelo Sara se sumerge en un abismo de sentimientos encontrados la revelación de que el falso policía es Danilo provoca un torbellino de emociones en su interior un silencio tenso llena la habitación mientras ambos se miran fijamente atrapados en un juego de miradas que parece revelar secretos más profundos sin embargo la burbujeante tensión se ve interrumpida cuando Jennifer la amiga efervescente hace su entrada triunfal felicita a Sara por su aparente victoria pero su mirada curiosa se dirige rápidamente hacia el ausente Orlando Sara nerviosa intenta ocultar su inquietud pero Jennifer astuta como siempre percibe la verdad oculta tras los ojos de su hermana ante la creciente intriga de Jennifer Sara se ve obligada a improvisar tejiendo una red de mentiras para proteger sus secretos con una sonrisa forzada le asegura a Jennifer que todo está bien mientras la ansiedad danza en sus ojos Danilo por su parte no puede ignorar la tensión que flota en el aire y en un acto desesperado insiste en que ambos se retiren juntos en ese momento crucial Sara se debate internamente enfrentada a la decisión de arriesgarlo todo por la verdad o sumergirse más profundamente en las mentiras que la rodean en medio de las sombras que envuelven el oscuro secreto de flor Orlando tropieza accidentalmente con la verdad sus ojos se abren de par en par al descubrir que ella está involucrada en la venta de drogas la confrontación es inevitable y flor entre lágrimas confiesa que fidel y adalberto la obligaron a sumergirse en ese peligroso mundo Orlando sin embargo no está dispuesto a aceptar excusas y la acusa de ser una falsa una criminal flor desesperada implora perdón y le revela a Orlando que actuó bajo amenazas en un giro inesperado Orlando en lugar de condenarla tiene una idea audaz le propone a flor que se una a él para derrotar a fidel y adalberto en un momento de compasión se abrazan sellando una alianza inesperada en medio del caos justo en ese instante irrumpe Jennifer testigo de la escena sin entender completamente la situación interpreta mal el abrazo entre Orlando y flor llena de indignación le dice a Orlando que no quiere saber nada más de él y se retira dejándolo perplejo sin perder tiempo Orlando se apresura tras ella ansioso por explicar la verdad y despejar las dudas que se ciernen sobre su relación mientras tanto los policías alertados por la ausencia de Ezequiel deciden ingresar a la casa se encuentran con él atado y silenciado rápidamente Ezequiel les informa sobre la huida inminente de Emilia y Nicolás instándolos a capturarlos antes de que logren escapar en el intricado juego de emociones y decisiones Sara parece tomar en cuenta la solicitud de Danilo con destreza le dice que necesita hablar con Romina y ajustar algunos detalles más para el evento antes de que Danilo pueda reaccionar se retira estratégicamente dejando entrever que su mente está trabajando en diversos frentes mientras tanto la astuta de Roberta ajena al disfraz de Danilo como policía no percibe la sutil jugada que se desarrolla a su alrededor por otro lado la escena se traslada a Manuel y Gigi quienes brindan por el éxito de ambos sin embargo la percepción aguda de Gigi la lleva a notar que algo no está bien con Manuel al indagar Manuel con valentía confiesa que está profundamente enamorado de ella Gigi sorprendida trata de alejarlo pero Manuel en un acto impulsivo le roba un beso Gigi aparentemente impactada continúa el beso por un momento pero luego recompone su expresión le explica a Manuel que a pesar de todo se siente demasiado mayor para él y le pide comprensión le propone que sigan siendo amigos para hacerla feliz pero Manuel con una mezcla de aceptación y determinación le asegura que acepta la propuesta siempre y cuando pueda estar a su lado sella en su acuerdo con un abrazo profundo dejando entrever que a pesar de los obstáculos la conexión entre ellos es innegable en medio de la tensión que se apodera del escenario Sebastián intenta contactar a Danilo pero la ausencia de respuesta despierta su preocupación sin embargo deciden seguir adelante y buscar soluciones para los problemas en la mina Marat con determinación revela que cuentan con numerosas pruebas para denunciar a Roberta en un giro sorprendente Aleida recibe una llamada de Leonardo quien ha descubierto la verdadera identidad de victoria como Emilia con la urgencia palpable en su voz le informa que Ezequiel planea llevarse a Emilia y Nicolás decide poner el teléfono en altavoz para que todos escuchen la conversación Leonardo detalla que deben llevar un vehículo al kilómetro 11 rápidamente Sebastián sin dudar se embarca en una carrera contra el tiempo para llegar hasta ellos mientras tanto Danilo está a punto de llevar a cabo su peligroso plan ingresa a Sara y a Romina al vehículo policial pero el policía legítimo se muestra renuente ya que no ha recibido órdenes para tal acción con astucia Danilo le pide que mire las llantas y en ese momento aprovecha la distracción para propinarle un fuerte golpe en la cabeza dejándolo inconsciente con la vía despejada Danilo se marcha rápidamente del lugar al volante del vehículo llevando consigo su manto de misterio y peligro que se cierne sobre la trama en el hogar de Gael Cayetana despliega su compasión al ofrecerle un té al tigre para contribuir a su recuperación agradecido el tigre le expresa sus gracias pero Cayetana sorprende a todos al sugerirle que le diga nuera y lo abraza sumiéndolo en un estado de asombro la calma sin embargo se ve interrumpida por un inesperado visitante Marijo quien llega en busca de ayuda urgente con la seriedad marcando su rostro Marijo revela que Joaquina y Roberta son hermanas dejando a todos boquiabiertos tras el impacto inicial explica que todo es una trampa tejida por Roberta la situación se vuelve aún más tensa cuando implora la ayuda del tigre y de Gael para salvar a Joaquina el tigre en un conflicto interno recuerda el pasado y se niega inicialmente alegando que Joaquina mató a su compadre sin embargo Marijo desvela que la verdad va más allá de lo imaginable ante la gravedad de la situación Gael insta al tigre a no participar argumentando que necesita recuperarse sin embargo el tigre con una mezcla de determinación y fe intenta ponerse de pie invocando la ayuda divina la escena culmina en un momento de suspenso con el destino del tigre y la verdad oculta entre Joaquina y Roberta en juego en el escondite donde solía refugiarse con su madre Nicolás lleva a Zaira sumergiéndola en un lugar lleno de recuerdos y secretos en un momento de introspección Nicolás rompe el silencio con una pregunta intrigante para Zaira cuestionando si los muertos pueden reencarnar en otras personas Zaira evitando el tema desvía la conversación hacia territorios menos oscuros de repente la escena se ilumina con la llegada inesperada de Victoria la emoción y el alivio se reflejan en su rostro al abrazar fuertemente a Nicolás preocupada por su bienestar le pregunta si está bien pero la urgencia en sus palabras revela una verdad inminente Victoria le insta a irse argumentando que es necesario sin embargo Nicolás aferrándose a la esperanza de reunirse con su padre se niega a abandonar el lugar con determinación le dice a Victoria que no se irá sin su papá que no desea quedarse solo Victoria con un amor maternal le asegura que no está solo revelando la sorprendente verdad con un susurro cargado de emoción Victoria le revela a Nicolás que ella es Emilia su madre Nicolás abrumado por la revelación queda en silencio dejando que la impactante verdad se asiente en su corazón en la antesala de la posesión Fidel y Roberta están listos para partir compartiendo la determinación de que todo salga perfecto sin embargo la armonía se ve abruptamente interrumpida por una llamada de Ezequiel quien informa que Emilia y Nicolás lograron escapar la noticia irrita profundamente a Roberta quien exige que los traigan de vuelta de inmediato el enojo de Roberta se desborda abandonando el lugar con furia mientras tanto Marat logra obtener los documentos críticos y los guarda en un servidor ubicado en algún rincón remoto del mundo la situación se torna más tensa cuando Aleida revela que su hijo está en peligro la complejidad se intensifica con la llegada de Miriam quien informa que Adalberto no cesa de llamarla inspirada en medio del caos Danilo entra con Sara y Romina quienes han logrado escapar Danilo consciente de la gravedad de la situación insta a ocultarse Sara con angustia revela que Roberta ya sabe que Victoria es en realidad Emilia la confusión y la intriga se apoderan de la escena en un giro impactante Aleida confiesa a Sara que Orlando es su hijo dejando a todos en un estado de desconcierto la revelación abre un nuevo capítulo de sorpresas y tensiones mientras todos se ven atrapados en una red de engaños y verdades ocultas que amenazan con cambiar por completo el curso de sus vidas en un momento lleno de emociones encontradas Emilia se esfuerza por explicarle a Nicolás que nunca se fue que ha regresado por él le insta a recordar los momentos que compartieron juntos asegurándole que no le mentiría Zaira confirmando la verdad le revela a Nicolás que Emilia es su madre y que ha vuelto por él Emilia entre lágrimas le promete a Nicolás que le explicará todo detalladamente en un momento más propicio en ese instante crucial aparece Leonardo quien se une a la escena para brindar consuelo y seguridad con palabras llenas de afecto le asegura a Nicolás que todo estará bien que son una familia y que nadie los separará en medio de la confusión estos tres seres queridos se encuentran unidos dispuestos a enfrentar juntos cualquier obstáculos que se les presenta en otra parte de la trama Joaquina comparte un momento sincero con cata a pesar de reconocer la bondad de cata esta última expresa su preocupación por la poderosa influencia de Roberta sin embargo Joaquina la tranquiliza prometiendo que va a declarar toda la verdad sobre Roberta y que ésta pagará por todo el daño causado en un intento desesperado Orlando trata de detener a Jennifer quien está decidida a irse de la casa con gestos apasionados Orlando trata de explicarle las cosas pidiéndole que no piense mal y que considere bien las circunstancias Jennifer sin embargo le comunica con firmeza que no puede continuar de esa manera que su relación se está desmoronando a pesar de los ruegos de Orlando Jennifer toma una decisión definitiva instándole a que no la siga y abandonando la escena en otra parte cata se ve atrapada en un dilema complicado ante la solicitud de Joaquina para obtener ayuda cata le explica con pesar que no puede hacerlo temerosa por la seguridad de su familia y bajo la sombra amenazante de Roberta cata se ve obligada a alejarse de la situación Joaquina sin embargo le insta a reconsiderar las consecuencias de estar al lado de Roberta sugiriendo que podría también enfrentar consecuencias graves ante la impotencia de Joaquina cata se retira sin mediar más palabras en el emotivo encuentro entre Nicolás Emilia y Leonardo Zaira irradia felicidad al verlos juntos Emilia consciente de la complejidad de la situación insta a Zaira a no dejar al tigre recordándole que él la ama y que no permita que el orgullo destruya su amor Leonardo por otro lado señala que es hora de irse pero Zaira propone una solución arriesgada distraer a los policías para que ellos puedan huir en ese momento Nicolás Leonardo y Emilia se abrazan fuertemente preparándose para enfrentar los desafíos que les aguardan mientras tanto de Alberto Fidel y Roberta esperan la llegada de Zara pero la ansiedad crece al percatarse de su ausencia Ezequiel informa que Zara no ha aparecido desatando la especulación de los periodistas y provocando la ira de Roberta y Fidel ante la posibilidad de que algo haya salido mal en sus planes en otro frente Patricio desesperado por la falta de fondos ordena a los obreros abandonar la mina culpando a Victoria por la quiebra Ramiro valiente se levanta y revela a la verdadera culpable a Roberta la furia de Patricio se desata y acusando a Ramiro de cambiar de bando amenaza con hacerle daño en medio de la tensión Ramiro decide retirarse dejando a Patricio ante la peligrosa decisión de seguir adelante con sus amenazas enfrentando las consecuencias de la desaparición de Zara Roberta se muestra furiosa y le reclama a Adalberto culpándolo por lo sucedido Adalberto tratando de justificarse sugiere que quizás la secuestraron pero Roberta y Fidel rechazan esta idea de inmediato insistiendo en que todo es culpa de Victoria decididos a controlar la narrativa ante los periodistas Fidel y Roberta se preparan para hablar con ellos y una vez más tejieron una red de mentiras mientras tanto Zara molesta con Danilo le reprocha por la situación en la que se encuentra le advierte que Roberta y Adalberto la están buscando intensamente y que cometió un grave error al seguir sus consejos de irse Zara teme por su vida y la de su familia pero antes de que pueda decir qué hacer recibe un mensaje amenazante de Roberta que intensifica su angustia Adalberto continúa con la estrategia de desinformación frente a la prensa pero la presión comienza a afectarlo cede la palabra a Fidel quien una vez más miente sobre la presencia de Zara sin embargo Roberta decide dar un giro a la situación generando caos al afirmar que Zara está secuestrada esta revelación provoca una gran controversia con los periodistas en medio de la atención en el restaurante flor asiste a Aleida y a Marat preguntándoles por Orlando Fidel al percatarse de la situación decide intervenir y les pregunta qué quieren señalando que Orlando no está presente y que él está a cargo Marat buscando simplemente ver a su hijo Orlando y presentárselo le expresa su deseo a Fidel sin embargo Fidel en su actitud desafiante evita dar detalles y se queda observando fijamente a Aleida en otro lugar Zara sintiendo la presión y el peligro que se avecina expresa su decisión de irse para no poner en peligro a su familia le explica a Danilo que no ha sido una buena madre y que conoce la peligrosidad de Roberta a pesar de su determinación Danilo le asegura que siempre estará pendiente de ella instándola a confiar en él en un momento lleno de emociones se dan un fuerte beso sellando un pacto de apoyo mutuo de vuelta en el restaurante Fidel incapaz de tolerar la presencia de Aleida le exige que se vaya Aleida sin embargo confronta a Fidel revelando que viene por Orlando para sacarlo de las actividades ilícitas del restaurante acusándolo de vender drogas con rabia y determinación Aleida y Marat abandonan el lugar dejando en el aire la confrontación inminente en medio de una intensa situación emocional Jennifer llega hasta donde está Gigi y le comunica que ha decidido terminar su relación con Orlando Gigi preocupada por su hija le pide que le cuente qué sucedió y trata de calmarla justo en ese momento Gael y Marijo hacen su entrada visiblemente agitados y solicitan la ayuda de Gigi con urgencia mencionando que se trata de una cuestión de vida o muerte el ambiente se carga de tensión dejando a Gigi en el centro de un dilema entre las relaciones personales y la crisis inminente que se avecina en un intento desesperado por salvar la mina y redimirse Ramiro se dirige hacia donde se encuentra el tigre suplicante le pide que ayude a los mineros y le promete revelar toda la información que posee sin embargo Ramiro va más allá y le confiesa al tigre un oscuro secreto de que él fue el responsable de la tragedia que dejó al tigre en silla de ruedas detonando la dinamita que mató a Mauricio el tigre desconcertado por la revelación exige que Ramiro le explique en un acto de arrepentimiento y sumisión Ramiro le confiesa que lo hizo bajo la coerción de Roberta y le ruega que lo perdone en un giro sorprendente el tigre lleno de rabia toma a Ramiro y lo ahoga lanzándolo al suelo sin embargo Ramiro logra levantarse después de quedarse sin aire el tigre enfurecido le ordena que se vaya de su casa pero Ramiro insiste en que él es la única esperanza para ayudar a los mineros debido a su bondad intrínseca a pesar del dolor y la ira del tigre Ramiro se mantiene firme defendiendo su intención de hacer el bien en medio de la adversidad Orlando desahoga su pesar con Aleida confesándole que todo le está saliendo mal y que Jennifer lo abandonó Aleida llena de amor y determinación le asegura que ella lo ama y le insta a creer en el amor destacando la nobleza de su corazón Orlando abrumado por los problemas en su restaurante y la partida de Jennifer revela que se ha dado cuenta de la venta de drogas en su local sintiéndose derrotado le expresa a Aleida que ya no puede más que la lucha se le hace insoportable en un momento crucial a Aleida le impunde fuerzas animándolo a no rendirse y a seguir adelante en un instante de conexión profunda Orlando es transportado a un recuerdo de su infancia cuando su madre le daba consuelo y apoyo incondicional revive la escena en la que ella le entregó una cadena instándolo a nunca rendirse y expresándole su amor en un sorprendente giro Orlando regresa al presente y en un arranque emotivo le dice a Aleida mamá Aleida queda atontante esa revelación inesperada en un momento lleno de tensión para averiguar sobre la situación de Emilia y Nicolás Sebastián consciente de que están siendo vigilados le comenta que los siguen constantemente el tigre tras colocar la llamada se pone de pie toma un rifle y lo observa detenidamente comenzando a caminar lentamente sugiriendo una decisión trascendental mientras tanto los periodistas aguardan ansiosos la noticia sobre Sara Roberta al notar a Fidel retirado y reflexivo se acerca y le pregunta qué le sucede Fidel abrumado por la revelación de que Aleida es la madre de su hijo y conoce los oscuros negocios del restaurante le confiesa que siente que los muertos del pasado están volviendo a la vida antes de que la situación pueda resolverse Adalberto interviene afirmando que no sabe nada sobre Sara en ese instante Sara hace su entrada enfrentando a los periodistas Adalberto intentando controlar la situación afirma que Roberta lo amenazó Sara en un intento por calmar la situación y proteger a su familia miente a la prensa en un intento desesperado por escapar Saira corre y trata de engañar a los policías pero en su carrera se tropieza y cae quedando inconsciente en el suelo mientras tanto Ezequiel logra descubrir el escondite de Leonardo Emilia y Nicolás sosteniendo un fusil AK-47 anuncia que esta vez no permitirá que se le escapen y que decidirá por quién comenzar a ejercer violencia hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción